Estas escuchando a Noe en Cabida Música Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo veo Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Si tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Paragonas que se dejan alcanzar Lo verán Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Estas escuchando a Noe en Cabida Jugando enamorado Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final